bueno muchachos como van bueno en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de cómo llevar a cabo la configuración de un proyecto usando serenity.js acá tengo una serie de pasos que vamos a seguir de forma muy detallada para llevar a cabo la ejecución de este proceso entonces paso inicial vamos a crear nuestro archivo de configuración de typescript que simplemente ejecutamos tss-init con esto simplemente vamos a crear nuestro archivo de bueno nuestro archivo de configuración para el compilador voy a quitar esa primera opción o esa opción del modo estricto ahorrar acá y ahí tenemos nuestro archivo siguiente paso vamos a ejecutar el comando npm init esto con el fin de poner nuestro proyecto bajo el control de del npm y para manejar todo lo que son nuestras dependencias entonces aquí nos pide una información básica de nuestro proyecto en este caso la pone vamos a ver si me deja bueno parece que no me deja hacerlo por default vamos a poner serenity started y todo lo demás por defecto ok y acá ya tenemos nuestro archivo ahora bien vamos a continuar instalando las diferentes dependencias que vamos a usar en nuestro proyecto la primera pues básicamente es instalar protractor de forma global pero en este caso lo vamos a instalar de forma global y como una dependencia en nuestro proyecto ya que es necesario hacerla de esta manera listo ahí finalizó la instalación ahora vamos a hacerlo como dependencia del proyecto entonces simplemente es npm install menos menos save dev y protractor bueno parece que tenía un error de escritura ahora volvemos nuevamente el siguiente paquete que vamos a necesitar es el type script mandamos a instalar el type script ya que ha instalado seguimos con coconver en este caso el arroba especificamos la versión del coconver digamos que con esta versión eso es la versión soportada por serenity entonces entonces en este caso somos muy estrictos con respecto a la versión en este caso vamos a trabajar con la 1.3.2 empezamos a instalar el serenity.js ahora instalamos el serenity click que básicamente es el generador de reportes este a partir de archivos json que son generados por serenity genera un report html y por último instalamos nuestro ts note bien ya creo que finalizamos la instalación de nuestras dependencias ahora simplemente vamos a crear en la raíz del proyecto un archivo llamado protractor.conf.js básicamente este file va a manejar todo lo que sea la configuración de protractor y vamos a copiar la siguiente información a grandes rasgos acá definimos lo que son algunas configuraciones de serenity por ejemplo bueno ya les mostraré voy a copiar primero esta configuración y bueno a grandes rasgos importamos algunas librerías que vamos a usar tenemos la orel base en este caso va a ser facebook el selenium server que vamos a usar hacia grandes rasgos por ejemplo tenemos algunas configuraciones para el reporter de serenity podemos decirle que tome fotos cuando falle cada vez que finalice una actividad entre otras y acá tenemos alguna especificación de los mapeos de donde están nuestras features y bueno las capabilities que le podemos setear a nuestro browser que vamos a usar esto es básicamente a grandes rasgos al archivo de configuración ahora dentro de nuestro package.json vamos a añadir algunos scripts que nos van a servir bastante a la hora de ejecutar nuestras o correr nuestras pruebas básicamente tenemos el propio protector que básicamente lo que va a hacer es actualizar nuestro web driver va a instalar los que son los zips y los va a descomprimir va a traerle a las últimas versiones de estos drivers ya sea el Gecko, el de Chrome y el de Internet Explorer con el protractor simplemente vamos a ejecutar esto va a llamar al archivo de configuración que tenemos y va a tomar toda esa configuración que está allá, la vorel, el browser, entre otros y bueno y el web driver manager update que creo que básicamente es como lo mismo que acá pero bueno, también lo tenemos podemos llamar por aparte si queremos ya les mostraré más adelante cómo es pero básicamente el que encierra todo sería el test que llama por debajo a todos los demás que desencadenan un montón de cosas comienza a llamar al protractor, el protractor llama al otro script y eso sucesivamente esta es la gran ventaja de utilizar ese tipo de scripts ahora bien, vamos a crear una estructura de carpetas que nos ayuda a soportar nuestro framework el patrón scriptplay pues básicamente se basa o tiene tres grandes pilares que son las tags la UI y las questions que es como la forma en que se dividen los proyectos que se basan en este patrón entonces vamos a proceder a crear las carpetas vamos a screenplay las questions que nos ayudan a validar nuestro estado de nuestras páginas básicamente las conocemos como las aserciones tenemos la UI donde vamos a poner todos los que son los selectores o localizadores que nos permiten encontrar algo dentro del DOOM dentro de la página y finalmente tenemos las tags que son básicamente las tags perdón, tengo que ir también dentro de esto básicamente las tags son lo que un usuario haría en la página o sea, ingresar no sé, iniciar sesión pero iniciar sesión viene compuesto de muchas más tags iniciar sesión cuesta por ejemplo la tarea de ingresar el username, de ingresar un password, de dar un click y a su vez estas tags por debajo usan interacciones interacciones de bajo nivel que son básicamente ese tipo de cosas de escribir de hacer click esto es lo que conocemos como interacciones la tarea es como un grapper o es una extracción más alta de la interacción bien bien si vamos a crear la carpeta también features que va a almacenar pues como su nombre dice nuestras features dentro de ella creamos la carpeta support les explico para qué es esto support y set definitions básicamente aquí va a haber como un support es como algo que necesitamos para podernos comunicar con Cucumber para que Serenti tenga como ese puente entre Cucumber y lo que es Serenti y el set definition va a contenir todos los steps que van a soportar nuestros escenarios entonces hagámoslo de la siguiente manera entonces como les decía en la carpeta support vamos a crear el archivo word si entonces este word digamos que en Cucumber el contexto como tal donde se ejecuta desconocido como the word y digamos que Serenti lo utiliza para manejar los estados de los stages de donde está el usuario donde está ejecutando y bueno es algo como como para mantener esa sincronización entonces vamos a poner el archivo word creo que no lo tengo acá vamos a poner el word creo que no lo tenía así que lo voy a completar acá ah no mentira si lo tenía el que está abajo bueno básicamente es este esta que está acá lo pegamos en word igualmente vamos a editar la clase de actores básicamente el actor es algo muy importante dentro de este patrón es el que ejecuta es el que ejecuta todas las acciones y básicamente se centra sobre el que es el actor no estamos hablando de una sino de lo que hace el actor y lo que quiere lograr a través de ciertas tareas cuáles son las metas que quiere lograr y que debe hacer para lograrlo entonces bueno creamos nuestro archivo vamos en plural actors básicamente como les decía acá el actor va a tener un nombre vamos a llamarlo de alguna manera un nombre que le pasemos pepito o pepita lo que queramos y a este actor le vamos a setear una habilidad que va a ser poder navegar hacia una página web lo interesante de esta parte es que aquí podemos setear cualquier tipo de habilidad como por ejemplo puede ser conectarse a una base de datos consumir un servicio todo lo que se pueda hacer desde la parte del actor o que él pueda performar se puede ir agregando en esta parte ok ahora vamos a la parte de las features vamos a agregar un nuevo feature vamos a agregar una carpeta por manera de estructura de carpetas que nos permita tener un proyecto más organizado vamos a crear aquí navigate y dentro de navigate vamos a crear el archivo login.future login.future y vamos a agregar un feature que va a ser la siguiente básicamente con esto queremos hacer que vamos a tener un actor en este caso James que va a tratar de iniciar sesión en una página web con credenciales inválidas lo que esperamos de este resultado o lo que nos interesa aquí es que cuando él haga esto y ingrese unas credenciales inválidas pues por lo menos aparece un mensaje que le avisa a él que esas credenciales son inválidas eso es lo que espera el negocio y lo que el usuario o el actor que está interactuando con esa página esperemos que le pase por decirlo así eso es lo que queremos que suceda lo decimos en una palabra en un contexto muy muy a términos de ejemplo eso es lo interesante también de Cucumber por escribir esos escenarios que cualquier persona del equipo ya sea un desarrollador un cuba o no sé cualquier persona que esté dentro del negocio pueda leer esto y pueda entender lo que está sucediendo es como el potencial que tiene Cucumber ok vamos ya tenemos creo que toda la configuración básicamente ya tenemos nuestra estructura de carpeta nuestro screenplay tenemos que hacer nuestro setup más adelante vamos a comenzar a agregar más cosas pero le das poder configurar el serenity para poder hacer una ejecución por lo menos entonces tenemos nuestro login future vamos a correr el comando en epm run test ahí se está iniciando nuestro servidor y bueno el resultado básicamente es que pues él encontró el escenario entonces full login y encontró tres steps que no tienen ninguna implementación entonces nos avisa lo que podemos hacer acá es mandar este resultado a un archivo de texto para poder copiar los 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 steps si les digo como escorremos lo mismo pero simplemente hacemos la salida es un archivo de texto llamado log txt acá lo tenemos listo una vez finaliza abrimos nuestro archivo y nos encontramos con con algo como esto copiamos esto que lo podemos hacer hasta acá nos vamos para el step definition bueno nos falta crear el step definition entonces login.steps.ts ok vemos acá vamos a crear una función como la siguiente bueno esto no me deja trabajar muy bien va a pegar acá vamos a ahorrar todo esto que no nos interesa vamos a ahorrar ese callback ese callback este callback también de acá y esto vaciamos un poco y ya básicamente tenemos nuestro mapeo de de acá básicamente vamos a tener que vamos a poder mapear estos steps con lo que sucede acá que básicamente acá va a ir nuestro código ok entonces ya con esto podemos volver a ejecutar y ahí vemos que finalizó ok parece que tenemos un error D en el archivo ok claro nos estamos cerrando en nuestra function es un error de compilación volvemos a correr y ya tenemos nuestro escenario que fue satisfactorio bueno en esta primera parte solamente quería mostrarles estas acá digamos que es algo extenso el tema entonces bueno en esta primera parte hicimos un setup básico de un proyecto separamos nuestra estructura de carpetas y vamos a comenzar a agregar las tags para que James pueda llevar a cabo o por lo menos intente loggearse en la página de Facebook y y Facebook la viste que pues que sus credenciales son inválidas espero que les sea agradado este video les haya grabado cualquier duda la pueden poner en los comentarios y bueno voy a estar trabajando en la segunda parte para que para que podamos avanzar más en el tema hasta pronto y 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